Fue una confusión, una mala jugada que se me hizo y esténse tranquilos porque, porque eso sí te digo, les digo algo, quien esté en el chat, gracias por tu preocupación mi Gaby, pero todo ya está en manos de un abogado para que se aclare y yo salga victoriosa de esta infame situación. Y perdón la foto, pero pues imagínate, casi me muero, lo único que les puedo decir es que tienen una amiga honorable y una amiga a la que pueden seguir respetando, con valores y principios que no me da para hacer algo así. Pero lo más seguro es que va a ir a corte, eso sí no se la libra. Ya quedó fichada en Estados Unidos, ustedes acaban de ver esta fotografía y ella sí se declaró culpable.